¡Buenos días, buenos días, buenos días! Así amanece el día de hoy, es sábado, sábado lindo, y estamos en calle Morelos, disfrutando esta mañana del día de hoy, donde el sol empieza a clavear el día. Aquí van los señores que van al campo, es la hora de ir a trabajar, ir a cambiar. Y así empezamos el día de hoy, por esta calle Morelos y vamos a disfrutar este amanecer acá rumbo a la secundaria. Vamos a cruzarnos de este lado de la carretera. Vamos a ver, casi llegamos a donde está la secundaria de Chavinda. Y por acá está el amanecer, no es que chula. Ahí está el sol saliendo ahí entre estos árboles, aquí entre el campo. Vamos a ver cómo se ve acá desde dentro del campo, vamos a ver si podemos lograr una bonita toma. Chula, Daniel, no más. Aguanten, aguanten, no me quito. Chula de todo. Vamos a seguirle. Un trato muy bonito amanecer. Y vamos a... A seguirle en esta mañana. Ahorita van ya los jóvenes preparándose para irse a trabajar, irse a la chamba. Acá está la secundaria. Hoy no es de clase, quiero no ver el amanecer, no es que chula. No, 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 mira no más. Así está amaneciendo, ya hay algo de nubes. Ya pronostican lluvias como para el miércoles. Hoy quiso llovizlar en la mañana, en la madrugada. Pero además, qué bonito es lo bonito. Así amanece. Es mi terruño, es mi Chavinda, mi Chonjamín. No es chula. Recuerda que siempre que caminas por la vida, no siempre tienes que dar explicación de lo que haces o de lo que dices. Entonces, hay que, cuando te toques de dar una explicación hay que decirla con la verdad, con la verdad en la mano, para que no navegues en tanto en lo que vas a decir o haces. Así que siempre, siempre tiene la verdad junto a ti, para compartir cuando tengas que decir alguna explicación. Puedes decirla con la verdad en la mano, la chulada, qué bonito, qué bonito es lo bonito. Aquí entre estas palmeras. Chula, a ver, la gente yendo a los trabajos, la gente llegando a Chavinda a entregar sus productos, que lleva a la gente al campo a hacer sus actividades. Por el fondo está la gasolinera que está por estos rumbos. Y como pueden ver mucho, mucho tráfico de la gente que va a trabajar. Vamos a darle acá para las, de la colonia San Juan Pablo, o las casitas. Pero me gusta más llamarle colonia San Juan Pablo. Aquí hicieron una canchita y Karen Berrica, esa canchita con sus porterías, para que los muchachos jueguen fútbol, dejen los celulares, y pongan la juventud a jugar fútbol, que están en nuestro campo. Y por acá andamos. Por aquí se ve una bonita toma del cerro del Chícaro, así podemos apreciarla. Ahí, aquí es. Mira más, qué chulada. Qué bonito es lo bonitino. Vamos a ver si podemos arrimarnos a quitar este poste de ahí, para que se vea la toma preciosa. Vamos a darle para acá. Ándale, sin mérito. Así amanece esta mañana. Ahí va el Chavinda. Vamos a esperar aquí que pase el Chavinda, y se vea esa bonita toma del Chavinda surcando. Surcando, no, atravesando el cielo, aquí en la calle. Qué más que chulada. Qué bonito es lo bonito y más bonito cuando lo vives y te emocionas con la vida. Chulada, maíz pieto. Qué bonito es lo bonito cuando te detienes a disfrutar la vida y emocionarte con la ventura. Entonces ya saben, cuando vayas a decir algo, cuando vayas a explicar algo, explícalo con la verdad, con la neta, con lo que es. Pongo como ejemplo, hace poquito, por ahí la caída que tuve cuando andaba de una transmisión en vivo, pues diciendo la neta, la verdad. La verdad, solté el celular y se vio aparatoso ahí la movida, pero no pasó nada. No pasó mayores. Y aquí estamos, tanto el celular como yo, disfrutando la vida y emocionándonos con la vida en cada instante y momento. Así que gracias, gracias por ver el presente video. Recuerden darle like a la página de Yones en Chavinda. Compartan el video. Pero sobre todo lo más interesante, lo más bonito. Disfruten la vida en cada instante y momento. Siempre con la verdad en la mano. Gracias y hasta la próxima.